La mecatrónica es la disciplina que une la ingeniería mecánica con la electrónica. Desde hoy, la Universitat Politécnica de València promocionará actividades relacionadas con la mecatrónica gracias a la creación de la Catedra Nagares Mecatrónica, que surge de la empresa Nagares, dedicada a la electrónica del automóvil. Estamos fabricando unas 50 unidades diarias para el coche eléctrico, para Nissan y Renault. Y claro, pues el coche mecánico ya de motores, poco a poco me imagino que irá cayendo. Y el potencial va a estar en el coche eléctrico. La mecatrónica es el eje fundamental de los vehículos eléctricos. El departamento de Imas de Masí de Nagares está en Valencia, aunque la central se encuentra en la localidad con quense de Motilla del Palancar. La empresa inició la colaboración con el Instituto de Motores Térmicos de la UPV y actualmente la cátedra está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV y tiene relación con el Máster de Ingeniería Mecatrónica. Esta cátedra de empresa permitirá el apoyo y la colaboración entre universidad y empresa y establecerá nuevas líneas de investigación conjunta. La prioridad de coger alumnos en empresa, la idea también es dar becas de matrícula, premios final de carrera, premios a mejor expediente, traer profesores del extranjero para que hagan cursos tanto en la empresa como en el máster. Nagares nació como empresa familiar en 1971 y actualmente tiene casi 500 trabajadores. Su facturación anual sobrepasa los 70 millones de euros y entre sus principales clientes se encuentran Ford, Renault y Volkswagen.